Mujer, quita esa cara ya, si no todos se van a dar cuenta que no estabas de acuerdo en esta boda con Rodolfo. Lo estoy intentando, Augusto, pero no puedo. Rodolfo Samperio y Noelia Álvarez, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿A poco tú sí querías que Noelia se casara? Pues no, no hubiera querido que terminara la carrera de contabilidad y... pero tenemos que apoyar a nuestra hija. Espero que no nos arrepintamos de este día. Mamá, papá, estoy muy feliz. Pues si tú eres feliz, hija, nosotros también lo somos. Que seas muy dichosa, hija. ¿Tú no me felicitas? Claro que sí, hija. Los padres siempre vamos a querer que nuestros hijos sean muy felices. Y yo espero que lo seas tú al lado de Rodolfo. Claro que sí, mamá. Pues aquí es donde se dice y fueron felices para siempre, ¿no? Salud, mi amor. Salud. 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 Muy bien. Ya estoy lista, mi vida. Únicamente pasamos a dejar a Netito a casa de mi mamá y ya las vamos con tu jefe a la comida. ¿Así piensas ir a la casa de mi jefe? Sí, ¿qué tiene? Pues, pareces una prostituta. ¿Qué? ¿Piensas ir a ofrecertele? Falsa el respeto. Menos delante de mi hijo. Mi vestido es bonito y creo que no me veo mal. Que se está faltando al respeto eres tú. ¿Qué? Así que no vas a ir a ningún lado así. Te me vas, te me cambias y te me pones algo más discretito. Mamá. No le pegas a mi mamá. No, no, no. No le vayas a pegar a mi hijo. Me voy a cambiar rápido y voy a estar lista muy rápido, ¿sí, mi amor? ¿Sabes qué? Mejor me voy solo. Ay, ella debería de estar aquí. ¿Por qué demonios llegas a esta hora? Es que había muchísimo tráfico. Bueno, también mi mamá salió por su mandado y tuve que esperarla. A ese disquetrabajo no vuelves más. Seguro andabas de loca con alguien. Tienes un amante, ¿verdad? ¿Qué? A ver, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que no, yo no tengo ningún amante. Mi amor, te estoy diciendo la verdad. A mí no me vas a ver la cara de estúpido. ¡Mamá! Tú también vas a aprender a respetar a tu papá. A ver, no. Al niño no lo va a decir. Déjalo. ¡Cállate! Si mi hijo no me respeta es por tu culpa. Pero aquí yo te voy a enseñar quién es el que manda. ¡Papá! ¡No le peguen, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No le peguen, papá! ¡No le peguen! ¡No, papá! ¡Papá, no le peguen! ¡No le peguen! ¡Mamá! Mamacita, somos nosotros, hermosa. ¡Hija! ¡Ay, por fin, mi amor! ¿Qué pasó contigo? Me quedé muy preocupada. ¿No nos llevaste adentito? ¿Todo bien, cariño? Sí, sí, todo bien, mamá. Ay, amor, ven, dame mi beso. ¿Qué tienes en este ojo? Bueno, es que... Es evidente que ese desgraciado le pegó. No, no, papá, no. Sí. Me caí, papá. Mira, mejor váyanse. Estoy bien, ¿sí? No, mami, estamos preocupados por ti. ¿No estás bien? Mamá, no es nada. Solamente amaneció un poco más del estómago, no mareada, pero no es nada. Vamos al doctor para que te revise. A ver, no es necesario, papá. Yo estoy bien. ¿Y Netito? Está en su cuarto jugador. Bueno, pues vamos por él, hija. Mi amor, mira nada más los golpes que traes, por favor. Qué brutalidad está haciendo ese monstruo contigo, mi amor. Ese desgraciado me la va a pagar, hija. Papá, papá, no me hizo nada Rodolfo. Yo me caí. ¿Dónde estoy? Mamá, me caí. Ey, suegritos. ¿Qué suegritos? Ni que nada. ¿Cómo te atreviste, desgraciado, a tocar a mi hija? No, papá, papá, no, papá, 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 no. Ven acá, venme, por Dios, por Dios. Él no había hecho nada, papá. No le contesto por consideración, así que no me vuelve a tocar. Que no va a volver a tocar a mi hija, eres un desgraciado, porque en este momento me la llevo. A ver, ya basta, papá. Váyanse, por favor. Pero, mi amor. ¡Que se vayan y no se metan! ¡Hija! Después ir a verlos ya, váyanse, por favor. Váyanse. Vámonos, vámonos, ya. Vámonos ya, por favor. Por Dios, no. No me hablas conmigo. ¡Ya, mamá! ¡Me marcas! ¡Me marcas! Mi amor, te juro que yo no les dije nada, yo no los diré ayer. Y ese es por el que me dio tu papá. De una vez te digo que no quiero volverlos a ver por aquí. Bendigos viejos chismosos. Pero eso eres papás. ¿Te importa? Y si te quieres ir con ellos, de una vez como vas, mamacita. ¿Eh? Ernesto se queda conmigo. Está bien. Haré lo que tú quieras. Ya estoy lista. ¡Toma! 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 Para que aprendas a respetarme. ¡No, no! ¡No me pegues! Te vas a vestir como yo quiera y no como tú quieras. ¡Y vete ya! ¡Vétete bien! Mi hijo no puede ser como su padre. ¡Vamos! ¡Netito, mi amor! ¡Ven! ¡Mi amor! ¡Apúrate, mi hijo! Trae tu ropa, trae lo que puedas, ¿eh? ¿A dónde vamos? ¡Vamos a casa de los abuelos! ¿Y viene mi papá? No, hijo. Él no viene. Seremos solamente tú y yo. Anda, mi amor, va por tu ropa, ¿sí? No podemos perder tiempo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Córrele. No sé qué regalas, cállate de mi vida, vente. ¿Lasura? ¿A dónde vas con esa maleta, mi amor? Me voy lejos de ti. A donde no me pegue si no le des malos ejemplos a mi hijo. ¿Yo malos ejemplos? ¿Por qué no dices la verdad? Que te vas con tu amante. Dime dónde te está esperando. Yo no me voy con ningún amante. Me voy lejos de ti. Estás loco, ya no te soporto. Y no voy a permitir que me pegues. Tú no te vas a ningún lado, y menos con mi hijo. Y no vas a irte. Primero te mato. ¿Cómo vas a volver a pegarme? ¡Córreme, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No me peces! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor, por favor ayúdenme, ayúdenme, suéltame. Yo fui la que le llamó a la policía cuando empecé a escuchar los gritos y todos los ruidos de las cosas que se rompían, ¿no? Esto es una tragedia, si es una barbaridad. ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? ¡Mi hija es mi hija! ¡Déjame pasar, déjeme! ¡Mi hija! Mi hija, ¿cómo dejamos que ese maldito te hiciera? Por no haber hecho más. Señores, soy el agente Alvarado y les prometo que se hará justicia. Ese maldito tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija. ¡A mi hija! ¡A mi hija! ¡A mi hija! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Déjenmelo! ¡Asesino! 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 ¿Dónde está mi nieto? Lo tenemos a resguardo. Quizá fue testigo de la muerte de su madre. No lo sabemos, lo encontramos escondido. Pobre niño, a saber lo que vio y lo que va a hacer de él de ahora en adelante. Miren nada más, miren nada más los genes que traen. Qué bárbaros, qué bárbaros. Ahorita que lleguemos a la casa, te voy a dar de ese helado de chocolate que tanto te gusta. Sí, abuelita. Oye, abuelita, ¿y mi mamá cuándo va a venir? Tu mamita ya no va a volver, mi amor. Ya lo hemos platicado. Ella es una estrella en el cielo. ¿Y mi papá? Tu papá se fue lejos y no va a regresar. Nunca. Vamos por unas galletas de chocolate para ponérselas al helado o de vainilla. No sé de qué quieras, qué prefieres saber. Doña Claudia, ¿cómo está? Pero te estuvo bien animado. ¿Cómo que estuvo malísimo? Estuvo muchísimo el partido. Oye, ¿ya viste al niño? Es el lujo del monstruo de la calle 13. ¿Ese sí? Sí. No inventes, pobre. No vas a decir lo mismo cuando crezca y sea un asesino como su papá. ¿Qué vas a querer, mi amor? ¿Qué escogiste? ¿Esto? Ya llegamos. ¡Abuelito! ¡Hola! Ya vi que te compraron un juguetote en el mercado. Sí, mi abuelita me lo compró. Mi amor, mi amor, sube a tu cuarto a jugar un ratito, ¿sí? Ahorita te llamo cuando te sirva a tu helado. Sí, abuelita. ¿Ya viste, mi amor? Sigue saliendo la nota aquí en el periódico. Rodolfo Samperio, el monstruo de la calle 13. Sí. La muerte de mi hija se ha convertido en una nota morbosa. Está en la calle y señala al niño. Vámonos, Rosita, vámonos de aquí, lejos. Yo no quiero que mi nieto crezca con este precedente, siendo señalado por la gente como el hijo de ese monstruo. Abuelita, abuelita, buenos días. Buenos días. Oye, ya se me hizo tardísimo, ¿eh? Ya me voy a la prepa. Hoy en mi examen vocacional. Aunque bueno, yo ya sé cuál es mi vocación. Voy a ser veterinario. Claro, como lo fue tu abuelo Augusto, que en paz descanse. Sí, él me llenó de amor por los animales. Ayudarlos es algo que me apasiona, ¿sabes? Y pues bueno, en su honor a eso te daré. ¿No? Además, hoy es un día muy especial. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué más va a pasar hoy? Pues, le voy a pedir a Ligia que sea mi novia. Ella es la chava más hermosa de toda la prepa. Y está a punto de ser mi chava. Ligia, ¿estás seguro que te va a decir que sí? Oh, abuelita, que me echó. La ha conquistado acá mi corazoncito, ¿eh? Pero bueno, ya me voy. Te amo. Yo también. Mi amor, espérate. Mi amor. Bye. Que Diosito y la Virgen te bendigan. Ligia, por favor regresa conmigo. Yo te amo. A ver, lo de nosotros fue hace mucho tiempo. Yo ya no te quiero. Además, ¿ya se te olvidó que me engañaste con la tal Brenda? No, 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 pero... ¡Tú cállate! Con ella me equivoqué. Además, tú me bateas por el idiota Ernesto, ¿verdad? Eso a ti no te importa. ¡Ey! ¿Qué te pasa, idiota? Déjale en paz, no la toques. ¿Ah, sí o qué, imbécil? A ver, ya, 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 ya. Vámonos, Ernesto. Oye, que se me hace que Ligia no va a volver contigo. Eso está por verse. Vladimir es un idiota. No vale la pena que nos amargue el momento. Ay, es que, no sé. Invervió la sangre cuando te agarró así. Me sentí muy raro. Pues sí, pero... Ya, no dejemos que nos amargue el momento. Además, tú tenías algo muy importante que decirme. Sí, sí, cierto. Hasta... Mira, traje esto. Ay, está hermosa. Neta, eres muy lindo. Y, pues, bueno, tú ya sabes que me gustas mucho. Y que para mí eres la chava más hermosa e increíble de este mundo. Y... ¿Quieres ser mi novia? Sí. Sí, claro que quiero. Neta, eres el chavo más increíble que he conocido. Además, si no te declarabas tú, lo iba a hacer yo. Sí, sí, sí. Para unas retas de smash. Sí. O te quieres lo que sea. Sí. Va. Y las papas y el refresco. Pero yo traigo, yo traigo y ya las compramos. ¿Seguro? Sí, sí. Vladimir, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres? Yo no tengo nada que hablar contigo. Vámonos, ¿no? Vladimir, nos alentamos a su casa. Ya nos vemos. Dale, bro. ¿Qué quieres, Brenda? Ya no somos nada. Tengo algo que decirte. Estoy embarazada. Bueno, ¿y eso a mí qué o qué? Pues es tuyo. A ti fue el único que me entregué. Creí en ti, en tu amor. Pues no, chiquita. Tú no me vas a colgar tu milagrito. Y yo no soy el padre. Hazlo como quieras, ¿entendiste? Señora Carmen, le agradezco mucho la aventona, aunque no se hubiera molestado. Muchas gracias. No es ninguna molestia. Con mucho gusto. Más aún, si eres el novio de mi hija. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. ¿Ves? Dije que mi mamá era súper buena onda. A ver, te así. Vijo, pensé que ibas a llegar más tarde. ¿Qué onda, güey? Es que me trajo la mamá de mi novio. Mira, te la presento. Mucho gusto, señora. Hasta me regaló una pulsera. ¿Dónde he visto a esa mujer? Se me hace tan conocida. ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? Está aquí, está aquí. ¡Mi hija! ¡Déjame pasar! No puede ser. Ay, sí, ya no. Ligia, súbete al carro de inmediato. Mamá, ¿qué dices? ¿Qué te subas al carro inmediatamente, Ligia? Con razón, tu apellido se me hacía tan conocido. Tú eres el hijo de Rodolfo Santerio, monstruo de la calle 13. ¡Tú eres el hijo de un asesino! Abuela, ¿de qué habla la señora? ¿Cómo que mi papá es un asesino? ¡Ay, no lo sabes! ¡No, señora! Mi nieto no sabe nada. Él era un niño. Su mentecita bloqueó lo que pasó con sus padres. Y yo quería que su mente se mantuviera sin recuerdos de ese trágico día. ¿Qué? ¿De qué trágico día no estás hablando? No entiendo nada. Pues debería de enterarse para que sepa los genes que traen. Porque yo ese día estuve ahí. Y yo fui la que llamó a la policía. La sangre no determinó el corazón. Mi nieto es un joven bueno y yo lo eduqué con amor y con amor. ¡Ay, por favor, señora! Un alacrán siempre será un alacrán. A ver, mamá, ya, dinos de qué hablas. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos. No te voy a dejar que te acerques a esta gente. ¡Felicrosa! ¡Ándale, Ligia! ¡Ponte el tío! ¡Ándale, ándale! ¡Abuela, ¿qué está pasando? ¡No, hazme caso! ¡Abuela! ¡Abuela! Por favor, dime. ¿De qué hablaba la mamá de Ligia? ¿Cómo que mi papá es un asesino? Y es que siempre me hablas de mi mamá y todo, pero nunca de mi papá. ¿Quién es él? ¿Qué hizo? ¿Por qué es un asesino, abuela? ¡No, demasiadas preguntas! Pues sí, siempre evades el tema. Pero ahora sí no vas a poder hacerlo. Le tienes que decir quién es mi padre. Pues entérate de una vez. Tu padre fue el hombre más fin porque él fue el que mató a tu mamá. No, no, no es cierto. No puede ser cierto. Yo qué más quisiera que no fuera cierto. Pero es la verdad. Maldije el día en que tu padre se casó con mi hija. Y lo maldije por segunda vez el día que me la arrebató. Tu abuelo y yo quisimos que crecieras lejos de aquel horror. Con suerte a lo mejor no habías presenciado el crimen, ¿no lo recordarías? Ni las golpizas que tu padre le daba a tu madre. En realidad los recuerdos que tengo son borrosos. Ahora me doy cuenta que el pasado tarde o temprano nos alcanza. Nunca imaginé que alguien que estuvo ahí ese día viniera a encontrarnos. ¿Y dónde está mi padre? ¿Dónde debe estar? En la cárcel. No diré nada más sobre el tema porque el día que salimos de ese lugar juré no mirar atrás y enterré todos esos recuerdos. ¿Entonces soy eso? ¿El hijo de un asesino? ¿Soy el hijo de un asesino? Les aseguro que Ernesto es un chico bueno y noble. Nada que ver con el monstruo del que están hablando. Tiene la sangre de un asesino. Tarde o temprano va a ser como su padre. A ver, papá, eso tú no lo puedes saber. Tú eras una niña pequeña cuando pasó todo. El caso fue muy sonado, Ligia. Ese hombre golpeaba a su mujer hasta que un día la mató. Vete a saber si ese muchacho después te quiere poner una mano encima porque ahí sí lo mato. A ver, ya, ya basta de todas estas cosas. Yo creo en Ernesto y en su corazón noble. No, 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 no. Yo sé que tú eres diferente. ¿Qué haces aquí, asesino? Señora, ¿cómo se enteraron tan rápido aquí en la escuela? Discúlpame, Ernesto. Es que mi mamá se lo dijo a la mamá de Vladimir. Ellas se llevan bien y pues ya sabrás, se corrió como reguero de pólvora. Está bien. Es imposible tapar el sol con mi dedo. A ver, ¿qué haces hablando con el hijo de un asesino? Te dije que no te le volvieras a acercar a Ligia. Eres de lo peor. No deberían ni de aceptarte en esta escuela. Eres un peligro. Ey, ¿qué te pasa? Yo no he hecho nada. No tengo de qué abreganzarme. Ya, déjelo en paz. Todos son unos idiotas. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Rodolfo Samperio, mejor conocido como el monstruo de la calle 13, fue detenido por el presunto asesinato de su esposa, la señora Noelia Álvarez. Se le imputan también los cargos de maltrato doméstico con violencia. Vecinos relataron que escucharon los gritos que provendían del domicilio, pues todo indicaba que había una pelea. Y bueno, entonces le dije a Ernesto que lo mejor era venir a hablar con usted. Hicieron bien. Necesitas hablar de todo lo que ha pasado, Ernesto. Te dejo solo. Pues, no sé. No sé qué pensar, no sé qué sentir. Es como si estuviera viviendo la vida de alguien más. O como si estuviera viendo mi vida desde afuera. No sé, es muy extraño. Es normal lo que sientes. Todo ha sido sorpresivo. Es que... ¿Por qué ahora tengo que ser juzgado por algo que yo ni siquiera hice? La gente no deja de verme como el hijo del asesino, del extrangulador. Eso soy ahora. La gente es prejuiciosa. Pero tienes que aprender a controlar y manejar tus emociones y tus sentimientos. ¿Tú... ¿Tú lo presenciaste? No sé, no sé, no sé.